El conflicto en Gaza continúa y sus efectos en la población civil son devastadores. Lo estamos viendo todos los días. Más de 7.000 familias necesitan agua y alimentos básicos al sur de la franja. Son datos que Acción contra el Hambre ha hecho públicos para concienciar de una situación alarmante en el marco del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Los bombardeos y el bloqueo que viven en Gaza, además de la destrucción, dejan otra cara, la del hambre. Más de 60.000 personas necesitan ayuda urgente, especialmente en el sur de la franja, donde las infraestructuras están prácticamente destruidas. La situación actual es crítica. Por el fin del alto del fuego, nos preocupa enormemente la situación de la sociedad civil. Cerca de 1.200.000 personas en la franja de Gaza no tienen acceso a electricidad, no tienen acceso a agua potable. El número de personas en situación de inseguridad alimentaria está creciendo. A la falta de alimentos que ONGs como Acción contra el Hambre intentan paliar, se añade la contaminación del agua. Hemos distribuido cerca de 1.600 metros cúbicos en los últimos días de agua, tanto agua para uso doméstico como agua para la herida. Lo que estamos haciendo es equipando con generadores. En estos cuatro generadores lo que hacemos es que podemos bombear el agua de los pozos y, por lo tanto, asegurar un mínimo de calidad. Pese al importante trabajo que realizan los voluntarios, no es suficiente y, además, se enfrentan a graves problemas de seguridad. Nos preocupa enormemente asegurar a nuestros equipos que nuestros equipos se sientan con seguridad para prestar asistencia. Los fondos de la Agencia Europea de Acción Humanitaria y los de Cooperación de nuestro país no son suficientes, motivo por el que Acción contra el Hambre lanza un llamamiento a nuestra sociedad. Que no nos acostumbremos a la realidad del conflicto entre israelíes y palestinos, que no aceptemos como normal estos conflictos enquistados, que nos informemos. Y, sobre todo, que Acción contra el Hambre, para poder seguir estando en Gaza, para poder seguir atendiendo a las familias en Gaza, necesitamos del apoyo. Mientras políticos y militares encuentran una solución a este conflicto, las ONGs advierten de que es imprescindible que la población civil esté protegida de las armas y pueda vivir con dignidad.